Accede a Lino desde tu hogar, universidad, oficina o incluso mientras te desplazas y publica en línea como profesor o como estudiante una nota adhesiva post-it cuando lo necesites. Diseña en colaboración con tus estudiantes de forma organizada un mural de imágenes y video en una o varias sesiones académicas. Este luego lo podrás compartir como red en otro semestre o momento formativo. Con tu grupo de estudiantes, Lino se convierte en una herramienta ideal para compartir los conceptos del curso, las ideas de proyectos y retos. Usa Lino para compartir archivos entre estudiantes y pares disciplinares. Adjunta tus archivos adhesivos y compártelo con tus estudiantes y colegas profesoristas. Úsalo también como herramienta de gestión con tus colaboradores o compañeros de trabajo. Publica la agenda de la reunión, las notas de la reunión y luego organiza las notas para crear las actas. Por ejemplo, el trabajo bajo la metodología Design Thinking. Si deseas conocer más sobre Lino, revisa nuestro siguiente recurso educativo digital. ¡Conéctate con la Estad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!